muy buena gente estamos aquí de nuevo en otro capítulo de los in random joder se me había perdido el nombre porque ya no sé ni a lo que estoy jugando los in random vale seguimos con esta aventurilla tipo tim barton vale y alice y bueno vamos a continuar la historieta estamos ahí haciendo misiones secundarias y principales tenemos que ir a buscar nuestra hermana y bueno pues vamos a continuar gente y ya sabéis que estoy en directo todos los días en twitch y 13 y cuarto 10 y media hora española vale no vamos ahí con esto con otras cositas vamos a ir porque no y cinco con esta bomba pues aquí que acabo de empezar aquí está el señor señor alcalde pero hoy se va esto iba a deshacerme de ese monstruo pero si va a deshacerme ese monstruo por usted ¿por qué querría conservar parte de ese monstruo? pues te hallas la boca si mañana espérame ver pronto otra vez no vamos no quiero hablar más con la gente no quiero hablar con nadie doble o nada el precio de las cartas que tengas en la mano cambiará al azar podría ser gratis o costado el doble vale vale eh mapa plaza de londos yo el mapa este no lo entiendo tío porque porque me pones un mapa si no aparezco nadie que no sé dónde puede estudiar que no sé dónde puede estudiar que no sé dónde puede estudiar Pero tengo tus ojos, Simón. ¡Y mis pepeos y pepeos! ¡Oh! ¡Te agradezco mucho! ¡Ah, mucho mejor! Y como por esos pepes, si no te preocupes, solo toma un poco de precisión, la más grande, y... ¡Claro! ¡Buenos nuevos, pequeño amigo! Hey, mi placer. Thank you for helping me properly see again. I mean, I suppose I could. There is room for more. All over random there are mythical creatures hiding from the clutches of the Queen. Difficult to find, but they may have some. Keep your eyes peeled, and senses even sharper even. Oh, and remember, all this dice business... Shh, it's our secret. So, what are you going to do now? The old one step at a time approach, eh? Well, that's a healthy way to approach the unknown. Well, wish you well on your next adventure. And, eh, if I could give you some semi-solicited advice. Every roll of the dice matters. But not every roll counts. Isn't it, though? It's so fun! Bye, Even! I'll miss you! But I'm sure we'll see each other again in far off places. Yeah, I'm not sure we'll see each other. The girl was a long way from home. About to enter the land of three. me queda la misión del tío ese que hay ahí tenía que capturar a unos bichos perfecto no he cogido los bichitos pero bueno, tampoco los he visto he cogido uno nada más no sé si está más adelante o ya no podría hacer no creo que pueda yo no creo que pueda hacer ya la misión sinceramente porque ya me ha mandado para acá ¿qué es eso tío? no puedo correr ¿pero por qué crece? me voy a ir un poco por allá ¿por qué crece esto? me va a aplastar, ¿no? me ha aplastado he muerto veo un poco no tengo el tirachín ahí nada la bruja no sé si se trata no, no 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 No, perdón. Porque tengo algo para ti, Art. Algo especial. No, Gierna. Esa ruda. Esa es tu origen de la 1.0. No te preocupes. Te romperé de eso. Y no es un regalo. Es algo que se ganó. Pero por ahora... Vámonos, intentarlo. Tengo que hacerlo solo para ti. Una máscara como ella. No, no, no. Me flipan los consejos porque no sirven para nada. ¿Qué te ponen ahí? Coño, ¿y eso? Vamos, Dicey. No podemos dejarlo. Vamos a romper de eso. Mira. Me iba a dejar tolir. No hoy día, Spider Monster. Pues... Sí, sí, verá. Aquí. Pá, 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 pá... Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. papá 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 la reina se va la reina por ahí aquí hay algo, he visto un hueco aquí ni nada dios, que asco de cámara son espadas ya verás, nos van a reventar nos van a reventar ven, por aquí vale, ahí hay un camino no está muy escondido pero algunos están lejos intento pillar todos porque luego con eso es con lo que compro las cartas a ver si es que luego se complique esto y resulta que me faltan cartas fantasma está allí está allí el fantasma y allí hay gente reunida vale, no ¿qué cojones es el fantasma ese? bueno, estos son malos cazan los niños aquí bueno, me viene un taza bueno, me viene un taza bien, vamos a ayudarlo bien, vamos a ayudarlo bien, vamos a ayudarlo está ahí mi tía pero tengo que buscar a Bernie que me va a ayudar a entrar Bernie ¿dónde estás? tenemos 400 ya en Dios no me tendré que pelear con esos grandes ¿no? la libertad era un distrito que se rompió en una guerra civil de tres formas un padre matrimonio tres abuelos cada uno suspeccionando el otro de la actividad ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? y un gigante batallero dado a cada uno por la reina para arreglar el tema joder madre mía si no he hecho la misiona de las gafas esto es increíble fíjate primo que coges ahí abajo hay un señor como no está bien hecho lo de las misiones aquí ¿qué es? ¿qué es? ¡estas pásenas ¿qué es? te estás te llevando a 3 ¿activo? ¿qué? ¿qué es? ¡agero de sal pregada de sub ¡qué pásenas ¿ha? ¡há! 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 Vale, vamos a ver qué cojones hay aquí. Es que no hay nada, este era el que he querido, aparece por esos puños de raíz. Esto es de vida, esto parece una campana sanadora que cura a la ra. A la facultad de evasión el arampaco de durabilidad normal no se verá afectado adelante. Un regreso por ser una cliente tan fiel, puedes usar una chincheta dorada en la dimensión para guardar una carta. Esto ya lo sería. Suerte, riesgo, daño. Esta me gusta. Aparece el vengativo espíritu de Villa 4. Se mueve despacio y enfrige daño a los rivales que se encuentran. O sea que se encuentran. Cartas. No entiendo muy bien esto, pero bueno. No sé qué he hecho. No sé qué he hecho. No sé qué he hecho. Reginaldo 3. Reginaldo 3. La novela me da un poco igual. Si usted es de la realeza, ¿por qué no está luchando en la guerra? Es lo más arrogante que he oído nunca. No sé. No sé. Pero soy un hermano distante. Tengo muy cerca de estar fuera de las batallas diarias y no elegir una parte. Sabes, tengo otro hermano distante. Un hermano distante, un hermano de mi que no he oído de en algún tiempo. No sé. 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 Depende. C perché no meemberas el reino. ¡No los muertos! ¡Quido! Estoy haciendo unlung波ista de la Gamge Dark Class. ¿Tienes un minuto? Sub Ferguson. Marífico, on Making goodness. Solo tengo una pregunta. ¿Quién te cree que lo tuvieron en este instante? windowıllgriendo nuestro hermano into una batalla de batalla! Probablemente tenete la historia de los tres hijos. Vamos con el que no. Madre mía, vaya rollo, me va a soltar. ¿Quién crees que lo hizo? ¿Quién crees que mató a su padre y comenzó esta guerra civil? Fascinante, fascinante. Eso es lo que necesito. Gracias por tu tiempo. Dino para la tienda de cartas. Perdón, ¿has visto algún niño por aquí? Estoy buscando a un niño con un uniforme siciano que se ha perdido. Ese amigo mío corre peligro. Vale, ya has puesto. ¿Por qué está esta gente aquí? No te voy a recordar sin de mí si tanta pregunta. ¿Dónde te pregunta? Vale. Vale. Ha salido una A, pero ahora no sale. Juraría que ha salido la A. Protect the king. No sé, vamos por aquí. El ataque ha comenzado. El rey debe ser salvado. ¿Un ataque de quién? Soy padre. ¿Quién eres tú? Soy Niska y yo... 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 Yo era para proteger a alguien importante. Yo creo... ¿Un rey, tal vez? Antes de la guerra. Vale, ahora después lo veo Bueno gente, pues lo dejamos aquí Lo dejamos ahí con este señor Que le hemos entregado los ojos ¿Vale? Y pues nos ha arreglado Un poquito el dado Y lo demás, pues hemos entregado Nueva zona, estamos ya en Tiena Estamos ya en un nuevo barrio Creo que son barrios, ¿vale? Bueno, son barrios, sí Son barrios, tiene pinta de ser barrios O ciudades, no sé, creo que son O ciudades, son más ciudades que barrios, ¿vale? Porque, claro, estamos en Uno, en Londos Y ahora en Triana Estamos en el número 3 del dado O sea que nos queda El 4, el 5 y el 6 ¿Vale? Supongo que irá así Tenemos que llegar al 6 Así que nada, lo vamos viviendo más adelante gente Y por lo demás, pues lo dicho, si os ha gustado Esta historieta Un likeazo, suscribiros Que eso me ayuda mucho Es gratis, ya lo sabéis Y bueno, si queréis comentar algo Tenéis en la cajita de abajo, ¿vale? Nos vemos gente Un abrazo Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao